El Pícaro Mundo A mí me ha gustado mucho, por ejemplo, la de un dragón, pues, un niño que le persigue sombra, un niño que tiene que caer de un rebaño, mucho. Mi favorito fue el del dragón enfermo que necesitaba un hígado de liebre para sobrevivir y así hacer sus bócimas. Este libro es fantástico y yo lo quiero recomendar. Adiós.